Música Seguimos en escala clásica, nos vinimos desde el autódromo de la ciudad de Buenos Aires al Club Med Lake Paradise en San Pablo, donde se está presentando el nuevo SUV de la marca Citroën el nuevo C4 Cactus y nadie mejor que el brand manager del producto para que nos comente un poquito de qué se trata Tommy, muchas gracias por compartir con nosotros estos instantes y bueno, qué decir de este nuevo producto que bueno, ayer hacían hincapié en que iba a ser un punto de inflexión en la marca por lo menos en Argentina Bueno, gracias por acompañarnos Gus Sí, el nuevo SUV C4 Cactus viene a marcar un antes y un después en la historia de la marca en Argentina va a ser el Citroën más vendido por la marca en el país desde su presencia aquí así que realmente tenemos todos los cañones puestos sobre él básicamente estamos con tres grandes pilares para apoyarnos en este plan al 2021 de transformación, de participación de la marca con el objetivo de llegar al 5% de market share el producto, donde evidentemente el nuevo SUV C4 Cactus juega un papel preponderante lo que es los servicios, también ofrecer servicios que sean transgresores, diferenciadores ahora les voy a contar un poco y también siempre, por supuesto, la calidad eso es algo que es como transversal para todo lo que hagamos siempre la calidad va a estar en la base, en los cimientos de todo lo que emprendamos Bueno, ahora me vas a ir explicando un poquito todos los 12 hadas que están disponibles en la gama que además lo diferencian de la competencia viene a un nicho que está muy nutrido en Argentina que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, cada vez con más participantes así que bueno, ustedes arrancan muy bien porque se colocan por arriba de todos ningún otro competidor tiene las asistencias que tiene este vehículo bueno, y el tema diferencial del diseño ya es propio de Citroën y ahora sí, quiero que me acompañes al interior del vehículo y que me detalles cada uno de los 12 hadas como no contame cuáles son las 12, los 12 hadas, las 12 ayudas que son, muchas de ellas son inéditas para el segmento porque sí están presentes, algunas las conocemos en modelos bastante más caros exactamente, bueno, lo más importante que podemos darle las hadas va a ser que estamos ofreciendo en el nivel Shine tenemos también el Pack Safety que está básicamente comprendido por tres equipamientos que son el Active Safety Brake que es el freno automático de emergencia que es a través de una cámara que se ubica aquí encima del retrovisor que está midiendo, digamos, lo que sucede adelante y que puede reducir o detener completamente el vehículo según la velocidad que estemos circulando hasta 140 km por hora tenemos también lo que es la alerta de colisión frontal que también funciona todo a través de la cámara que está en el parabrisas donde nos va a avisar la cercanía del vehículo de adelante para que frenemos donde se va a poder configurar qué parametrización si dejamos mucho espacio, poco espacio o lo mínimo para que ya nos alerte, ¿no? lo que tenemos también va a ser la alerta al cambio involuntario de carril, ¿no? que es también a través de la cámara cuando están las líneas demarcadas, ¿no? de donde estamos circulando y a más de 60 km por hora te va a alertar de los cambios de carril a través de un testigo luminoso en el tablero y de una alarma sonora también mientras no pongas el giro mientras no pongas el giro cuando vos pones el giro toma que vos estás haciendo voluntariamente el cambio de carril tenemos también otra ADA que es una ayuda a la conducción, ¿no? lo que es la alerta a la falta de atención del conductor que es que el vehículo analiza todo el comportamiento si está manejando en forma errática es decir, que hace muchos cambios de carril o va... o tiene demasiado... exactamente entonces ahí te hace una alerta de que prestes atención a la ruta después un equipamiento que está de serie en todos los niveles es el indicador el coffee break alert o el indicador de descanso recomendado que básicamente es cuando uno está manejando a más de 70 km por hora durante dos horas te arroja un cartel que te recomienda que pares a tomar un café para no perder la atención en el manejo también tenemos el indicador de subinflado, ¿no? que es muy útil para cuando tenemos alguna pinchadura nos va a indicar justamente en el tablero del vehículo si tenemos alguna... una goma desinflada en cuanto a otras hadas digamos que por ahí no son tan innovadoras para el segmento pero... pero bueno, es importante para el Citron es el primer Citron que ofrecemos con Grip Control, ¿no? este... es una función complementaria del ESP, ¿no? para poder hacer un mejor uso del vehículo en superficies deslizantes, digámoslo así como puede ser la arena, el barro y la nieve entonces vamos a poder configurar para tener una mejor prestación del vehículo en esas superficies lo que es el acceso y arranque manos libres vamos a ofrecer también esa funcionalidad super cómodo super cómodo exactamente uno puede acceder puede no solo acceder poner en marcha abrir el baúl sino también lo que es el cierre de los vidrios se puede hacer desde la manija o desde la llave ¿qué más tenemos? la cámara de visión trasera lo tenemos también incorporado lo que es el regulador y limitador de velocidad, ¿no? que se ubica acá detrás del volante sí así que bueno, realmente tenemos un paquete fuerte de hadas y por eso yo un poco mencionaba de que si bien muchas son conocidas estas cinco principales que son todas las que están ligadas a la parte de seguridad son las que no estamos acostumbrados a ver en el mercado para autos regionales, ¿no? así que creo que en eso es bueno que una marca tome la iniciativa de empezar a ofrecerlo porque hay mucha gente que de estas cosas o sea, ni siquiera sabe que existen exactamente entonces, obviamente no las van a pedir al momento de comprar un auto y que ustedes las ofrezcan en algún vehículo por lo menos las dan a conocer y empieza a ser un parámetro de decisión final porque son cosas muy importantes que en algún momento te pueden llegar a salvar no sé si la vida pero por ahí en un accidente a poca velocidad exactamente, son complementarias siempre, lo que siempre decimos es que esto no libera de estar prestando atención pero bueno siempre uno está sujeto a una distracción entonces bueno, hoy en día esto lo que busca es tratar de cubrir esas distracciones que son las que generan los accidentes y y y y